¡Buenas! ¿Cómo andan? Pues espero que todos se encuentren súper súper bien el día de hoy. Para los que no me conocen, pues me presentan a mi nombre, si hay alguien que me pueden llamar Ailu. Y hoy en este video les traigo la edición número 6 de productos que no volvería a comprar. Así que, obvio, si te interesa saber cuáles son estos productos, los motivos por los cuales no me han gustado y demás, pues ya os invito a que continúen viendo. Ok chicos, ahora sí vamos a comenzar. Pero antes tengo una cuestión para decirles, que es lo que siempre les digo en todos los videos de productos que no volvería a comprar. Esto sería que, ustedes saben que yo, como todas las personas, tengo gustos específicos y tal vez hay cosas que me pueden gustar mucho como otras que no. Esto no quiere decir que si a mí no me funcionó, a vos tampoco. Puede ser que a vos te encante ese producto. Puede ser que a veces por cuestiones de que todos tenemos pieles diferentes y gustos diferentes, algo nos puede encantar o nos puede disgustar mucho. Entonces tengan en cuenta esto, que yo diga que a mí no me gustó o que no me funcionó, no significa que a vos no te funciona o no te pueda gustar. Todo lo contrario, es más. Si tenés alguno de estos productos y te encanta, me lo podés dejar en comentarios, obviamente. Y lo vamos charlando entre todos. Porque la verdad que está muy bueno ir conociendo diferentes experiencias, ¿sí? Y como segundo punto, la verdad estoy muy muy feliz porque este año estamos en agosto, chicos. Hoy que estoy grabando creo que es día 15 de agosto aproximadamente. Y chicos, yo no había traído ni siquiera un video de productos que no volvería a comprar. ¿A qué se debe esto? Que bueno, este año implementé el proyecto 10 usos y también estuve mucho más a tope con el proyecto PAM. He estado haciendo compras más conscientes, solamente cosas que realmente considero que me pueden gustar mucho o que van bastante con mi estilo. Estuve viendo muchas, muchas reseñas antes de comprar cualquier producto y la gran mayoría de veces me fue bien. Claramente hay cosas que no fueron tan bien, que casi las voy a estar presentando, obvio. Pero bueno, en rasgos generales todo ha ido bastante, bastante bien. Estoy contenta y triste de decirles que es el primer video del año de productos que no volvería a comprar porque el año pasado grabé como 3 y el anterior también como unos 2 seguramente. Entonces feliz, chicos, porque no he estado teniendo tantas decepciones. Pero triste porque este video gusta mucho y a mí me gusta también mucho grabarlo para que ustedes sepan y no gasten plata en cosas que no sirven. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar sin hablar tanto con los productos que no volvería a comprar. Voy a comenzar con dos productos que no tengo acá presencialmente en la mano, por así decirlo, porque los estuve depurando, han sido productos que claramente a mí no me han funcionado del todo bien. Entonces se los mandé de regalo a mi amiga Pili's para que ella los pruebe. Por cierto, si los quieren ver en acción y demás, tengo un video en el canal de Segundas Oportunidades, el último que grabé hace como 3 meses aproximadamente, en donde los estoy probando a ambos productos. El primero que quiero mencionar es un jaboncito para cejas, que les voy a estar dejando una imagen acá en pantalla, de la marca Iman of Noble. Este jabón de cejas viene en formato sólido, como todos los jabones, en una cajita tipo metálica. ¿Y qué pasó? Ese producto a mí no me funcionaba bien, no tenía tan alta fijación como a mí me gusta. Y la realidad es que la puse en el Project Pan. Lo compré aproximadamente en febrero o marzo de este año. Y a los poquitos meses de empezar a utilizarlo, se puso como ongueado, por así decir. Una parte se empezó a poner media amarillenta, un poco verdosa. ¿Le pude enganchar un poquito más la mano después de esto al producto? Sí. Pero honestamente, no valía la pena seguir utilizándolo, ya que no tenía tanta fijación como a mí me gustaba. Así que lo terminé depurando. Se lo mandé a Pili's, que ella lo vio y dijo, bueno, vamos a probar. Si bien todavía funcionaba, me da un poco de fiega que con poquito tiempo de tenerlo en mi colección, de haberlo comprado, se haya puesto así. Pero bueno, ¿qué pasa? Que al ser un empaque así tipo metálico y estar mojándolo constantemente, se oxido básicamente o algo por el estilo. Para sustituirlo me estuve comprando este, que es de Melu B. Ruby Rose. Pero no viene en un empaque así tipo metálico, es un empaque de plástico, pueden ver. Y espero, porque este es súper nuevo, que no le pase exactamente lo mismo porque me va a dar un ataque más o menos. Así que bueno chicos, les voy a estar comentando con el paso del tiempo si a este le pasó lo mismo o no. Pero ese si bien tenía una cierta fijación y no era súper súper malo, pues que se te ponga así de feo al fin y al cabo. Y como que no vale mucho la pena honestamente. Aunque era económico y todo, no lo recomiendo y no lo volvería a comprar claramente. El siguiente producto que les quiero mencionar es una BB Cream de la marca Natura, que también les dejo fotito acá en pantalla. Esa BB Cream la recomendó mi amiga Fer, me dijo que era buenísima, que a ella le funcionaba súper bien. Claramente yo creo 100% en la palabra de mi amiga. Yo la adoro a Fer y yo sé que no me va a mentir para nada. Pero como les decía antes, todos tenemos pieles diferentes, gustos diferentes y experiencias diferentes. A mí por lo menos no me funcionó en lo más mínimo esta BB Cream. Yo la traté de utilizar varias veces y siempre me pasaba lo mismo. Era una BB Cream mate, que parecía una cremita, simplemente como justamente una BB Cream. Y qué pasaba, que siempre que me la aplicaba, así sea con la mano, con la esponja, con brocha, con lo que sea. Literalmente me hacía una cantidad de parches increíbles. Es más, en ese video que les comentaba antes de Segundas Oportunidades, yo la probé y me tuve que desmaquillar como dos o tres veces aproximadamente. Entonces yo lo que hice fue depurarla. Se la mandé a Pili's a ver qué le parecía a ella y a ella le pasó exactamente lo mismo, chicos. Y ustedes me dirán, bueno Ailu, es porque, no sé, tienen piel mixta. No, yo tengo piel mixta, pero ella tiene piel seca y no nos funciona. Olía bien el producto, la textura era buena y todo normal. Así que considero, por lo menos en mi caso y en el caso de ella, que el producto no sirve. A ver si ustedes la tienen, me encantaría que me dejen en comentarios qué les pareció. Pero yo detesté esa BB Cream, era el tono 15C, si no me equivoco. Primero que nada que era súper pequeñita porque venían 20 gramos y sale bastante cara, teniendo en cuenta la marca, ¿no? Cuando una marca saca una base, cualquier marca por lo general, trae 30 mililitros o 30 gramos. Y esta traía 20. Hasta las bases de Pink 21 traen 30 gramos, chicos. Y que salen 4.000 pesos, 5.000 con toda la furia. Y una de Natura está alrededor de los 15, 20 aproximadamente. Aunque era de la línea Natura Faces, que es la más económica dentro de Natura. Yo no la compraría nuevamente ni en pedo. Pero bueno, si la tienen ya, yo he pensado usarla como corrector. Pero sucedió una cuestión en el medio. A mi amiga le robaron tal y le armaron kit de maquillaje. Y le dije, bueno, toma, yo te la mando como base, si no te funciona, usa la corrector. Y la está usando el corrector, me dijo que le va un poco mejor. Pero honestamente, reitero, no la compraría nuevamente, no la recomiendo. Así que bueno, ese sería el segundo producto que no volvería a comprar. Y chicos, les digo, vayan a buscar un snack, algo de tomar o lo que sea. Porque este video se viene cargado. Si bien no hice este video durante bastante tiempo. Pues he estado juntando bastantes decepciones. Y voy a ir mechando algunas cosas que no son maquillaje. Porque tengo otro tipo de decepciones de skincare. Y algo que no es skincare, pero les quiero contar también. Que se los voy a dejar para el final. Pero bueno, continuamos. Este producto que tengo por acá. También salió en ese video de Segundas Oportunidades que les comentaba 20 veces ya en este video. Que es un primer. Y no pensaba sumarlo, pero pensando en ese video, me acordé de esto. Que es malísimo. O sea, realmente. Esto es de la marca Too Faced. Porque es terrible, réplica. Más réplica que yo, más o menos. Se llama Deep You. Y es el Fresh Glow Luminous Face Primer. Es un tono así como oscuro, medio bronceadito. La cosa es que yo me lo compré pensando que era un iluminador líquido. No pensé que era un primer. Mi idea era ponérmelo en el pecho, en los brazos. Más que nada en verano. Porque a mí me gusta grabar videos claramente con musculosa o remera manga corta. Por el calor que hace. Me broncea un cachitito. Así, nada. Pero me gusta como resaltar un poquito ese color de verano, entre comillas. Y dije, bueno, esto es una buena opción. Esta es la textura del producto. Ahí pueden ver, es súper, súper líquido. Y el tono se ve re lindo. O sea, parece divino. Pero ¿qué pasa? Que esto, ni bien lo empezás a difuminar. O sea, miren, ¿eh? El color desaparece. O sea, literalmente. Es como si no me hubiera puesto nada. Solamente me deja como la mano un poco, como pegajosa. O sea, no sé si se ve. Pero es súper sticky esto. Y ustedes me van a decir, Aileen, es un primer. La idea es que sea así, pegajoso, sticky. Sí, está bien. A mí no me molesta que un primer sea pegajosito. Porque es un buen indicio de que va a adherir bien la base arriba y todo. Perfecto. Pero ¿qué pasa? Que esto queda pegajosísimo todo el tiempo. No sé si se puede ver cómo se pega. Es que esto queda así todo el tiempo. ¿Y cómo puedo trabajar yo arriba de algo que es súper pegajoso? No hay forma. Y no solo eso. Sino que el producto hace que todo lo que yo ponga arriba se parchee. O sea, es una cosa increíble. Yo me acuerdo que probé este producto un día con un rubor en crema arriba que yo amo. Es uno de Arex, que lo tengo súper testeado, que lo he probado con un montón de bases, brochas, esponjas, con los dedos. Y nunca tuve un problema. Pero ese día me puse este primer, me puse base corrector. Ese rubor, que lo tengo recontra testeado. Además tiene un pump así. O sea, imagínense si no conoceré ese producto. Se me parcheó todo. Pero todo. Y la verdad, esto, pésimo chicos. Pésimo. Realmente es muy malo. No lo recomiendo. Yo sé que es una réplica. Lo compré para utilizarlo en el cuerpo, como les digo. Pero como es un primer, dije, bueno, vamos a probar. Y me fue fatal. Ni siquiera sé cómo lo voy a utilizar. Porque en el cuerpo, honestamente, siendo tan pegajoso, ganas de ponérmelo. No tengo y menos en verano, que uno transpira mucho y de por sí ya se siente como medio pegajoso. Imagínense si me pongo eso. No. Esto, la verdad, si lo ven, no lo compren. O sea, es muy malo. Realmente es muy malo. Para continuar, chicos, tengo este producto de por acá que me van a decir, Aileen, ¿qué es eso? Esto es un lápiz para cejas de la marca Dapop. Este es en el tono 2 o 02. Y este lápiz, ustedes saben que me gustó mucho. Tengo un video en el canal que se llama A prueba Dapop. Que la verdad, el producto es bueno, es cremoso, se difumina fácil. El formato es súper, súper cómodo. Me gusta el color. Es fácil de transportar porque es súper finito. Tiene dos tapitas. No sé si se puede apreciar. Y de este lado se supone que viene el producto. Y de este otro viene el spoolie. Que bueno, yo lo puse así medio chuzo porque lo utilizo el spoolie hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con este producto? Yo me lo compré en noviembre, más o menos. ¿Y qué habrá pasado? ¿Dos meses? ¿Con toda la furia? Marzo. Pongámosle. Se me terminó. Yo dije, qué onda. Y no es que yo lo usaba todos los días. No. Lo usaba a la semana una vez. Ponele. Porque yo no me maquillo todos los días. Y esto se me consumió en nada. Y encima no solo eso que se me terminó en cero goma. Sino que este producto yo lo intentaba sacar. Y bueno, ahora no tiene nada claramente. Pero lo intentaba sacar y se rompía. O sea, entre que este producto no trae prácticamente nada de cantidad. Se te rompe la mitad. ¿Me entienden? Y lo más gracioso de todo es que a mí se me rompía. Y siempre se me caía en el pantalón o algo. Yo intentaba volver a poner la mina y lo volví a usar. Todo bien. Pero no podés comprarte un producto que se rompe. Y que encima no trae nada. Porque yo lo compré pensando que iba a durarme un poquito. Aunque sea unos 4 o 5 meses. Me han durado lápices mucho más que este producto de por acá. Y encima no es que vos me podés decir. Bueno, es un lápiz de Tejar. Es un lápiz de Pink 21 que te sale, qué sé yo. 2.000 pesos. 2.500. Bueno. Este lápiz de Dapop está como 6.000 pesos. ¿Y saben cuánta cantidad tiene esto? 0.2 gramos. No llega ni al gramo de producto. Claramente en 2 o 3 meses esto se me terminó. Literal. Y yo dije, pero la puta madre. O sea, uno de Tejar. Que en un emprendimiento me lo quisieron cobrar 1.800 pesos. Que no es nada. O sea, con la plata que me sale me compro como 3 o 4 de Tejar. Más o menos. Y ese de Tejar tiene un gramo y pico. Me va a durar el doble. 5 o 6 meses, aunque sea. Pero no es tanta la inversión como esto que sale como 6.000 pesos. O sea, ¿qué me están contando chicos? Si bien la fórmula de producto es buena y la puedo recomendar porque la calidad del producto a mí me gustó. No recomiendo porque Dapop nos vio la cara. O sea, el lápiz puede ser muy lindo, se difumina fácil. Trae el spoolie. Fácil de llevar todo lo que vos quieras. Pero no me podés vender menos de un gramo a 6.000 pesos. O sea, ¿qué me estás contando? No, esto yo me lo quedé por el cepillito porque me gusta, difumina muy bien, no taraña la ceja, la piel, nada. Pero no lo recomiendo. En definitiva, no lo recomiendo. Sí chicos, estamos todos recontraindignados con este producto de Dapop. O sea, de no creer la verdad. Pero hay que continuar con otra cosa que también es indignante. Por cierto, si escuchan ruedas, es la perrita, mi perrita que acaba de entrar a la habitación. Pero bueno, lo siguiente que les quiero presentar es este producto de por acá. Que bueno, ya no dice marca ni nada, pero es un lip oil de la marca Mocalor. Este lip oil trae como una florcita adentro. Es completamente transparente, es arrolón. Me lo terminé en Proyecto PAM. Pero ahí creo que le queda un poquito. Ven que es transparente. ¿Qué pasa con esto? A ver, el producto no es malo malísimo, pero lo que me pasaba es que no me aguantaba nada en el labio. O sea, real. Esto yo me lo aplicaba y a los 15 minutos aproximadamente, o menos inclusive, ya no traía nada en los labios. Como que se absorbía súper rápido. Entonces yo en un maquillaje me lo podía estar aplicando 30 veces tranquilísimamente. Porque es que nada, o sea, no hace nada. Se absorbe, lo vuelves a aplicar. Se absorbe, lo vuelves a aplicar. No hidrata nada. O sea, no hace nada. Es plata tirada al pedo. La marca Mocalur a mí no me disgusta. Es una marca que está regulada, no aprobada. Pero es una buena marca dentro de todo. He probado tres productos creo y me han gustado. Pero esta cosita yo no se la puedo recomendar. Porque ya les digo, por lo menos a mí no me dio ningún tipo de resultado. Ni mejoría los labios. Ni usándolo en la rutina de skin care como tratamiento. Ni usándolo antes de maquillarme para que por lo menos me hidrate un poquito por mientras. Nada chicos, no es un producto que recomiende. No es caro para nada. Pero tampoco hace mucho. Entonces no lo recomiendo. Para continuar chicos, quiero presentarles estos delineadores de pin 21 que tengo por acá. Tengo cuatro puntualmente. Les voy a mostrar uno para que ustedes puedan ver. Son así. Son delineadores largos, largos, largos. Y la finalidad de estos productos es un lado para ojos en color negro. Y un delineador de labios en diferentes tonos. Pero todos comparten los mismos delineadores negros. El producto de labios a mí me encanta. O sea, me parece buenísimo, cremosos, lindos. Los recomiendo. Realmente por esta parte es muy buena. Pero mi problema viene con esta parte de acá. Que son los delineadores negros que vendrán siendo para ojos. El formato es bueno, es cómodo, trae bastante cantidad. Son económicos chicos. Realmente estarán alrededor de 1.500 pesos aproximadamente. 2.000. Comí muchísimo, ¿no? 11. Súper baratos les digo. Pero bueno, no todos tenemos la posibilidad de ir a 11. Así que si compran por intermedio de revendedor. Les estaría saliendo más o menos eso. 2.000 pesos, ¿no? Yo ahora estoy utilizando uno en proyecto 10 usos. Que si no me equivoco es este de por acá. El número 11. Pueden ver, es un lápiz común, negro. Pero ¿qué pasa? Que yo siento que es muy duro. O sea, si bien ahí no parece tan 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 duro. Le cuesta mucho pigmentar. Yo, ¿saben cómo me lo pongo? En la línea de agua. Ya sea de arriba o de abajo. Hoy lo traigo de esa forma. Tanto arriba como abajo. Pero en definitiva no considero que sea el mejor delineador negro del mundo. Honestamente el de Color Trend de Avon me gusta mucho más. Es un poquito más caro, creo. O más o menos estará por estos precios. 2.000 pesos es más chiquito, es cierto. Pero la calidad es súper diferente porque son cremosos, muy pigmentados, duran muy bien. Con esto yo no me puedo hacer un delineado para fumarlo o algo por el estilo, ¿no? Porque me arranca un ojo. Le he estado sacando punta para ver si es como uno que yo tenía de ruby. Que también se lo mandé a Pilis. Lo depuré. Que la primera capa era como dura. Pero empezándole a sacar punta se volvió un poquito más blando. Esto no, esto es duro, chicos. A ver, durísimo, durísimo tampoco. Pero no es el mejor lápiz negro del mundo. Así que si quieren comprarse estos delineadores se los recomiendo mucho por la parte de los delineadores de labios que son divinos. Pero el delineador negro hay mejores opciones, realmente se los digo. Acá vamos a hacer un paréntesis para poner los dos productos de skin care. Que por lo menos yo siento que no me han ido tan tan bien como me hubieran gustado. Así que voy a arrancar con este. Que es de la marca Millanel. Lo tengo hace relativamente poco. Aproximadamente unos tres meses. Por ahí. Que es la crema hidratante Golden Glow. Es una crema hidratante iluminadora facial. Con 35 mililitros. Debe de esta manera. Esta es una crema bastante grande. Yo la compré a modo tanto de crema como también iluminador o primer iluminador. Algo por el estilo. Primero que nada el formato no es lo más cómodo del mundo. Porque es como que la tapa no tiene un tope. Pueden ver que esto yo le hago así. Y ya como que se sale enseguida. Tengo que hacer un montón de fuerza. Y igual, ven. Es como que no es muy lindo eso. La cremita en sí fea fea no es. No es. O sea, miren. Yo les quiero presentar la calidad de la crema, ¿no? Creo que se podrá ver que tiene como un poquito de partícula dorada. Ahí más o menos. Es súper, súper dorada. Literal. Es que esto, chicos. Pasa más o menos lo mismo que con el primer que les mostraba antes. Yo esto lo esparzo. Y acá no hay nada. O sea, no hay crema iluminadora. No hay nada. Más o menos. Queda como este brillito hasta que esto se absorbe. Y no queda más nada. O sea, no hace nada. Literal. Y yo les quiero comentar una cuestión. Yo la probé tanto de crema hidratante. Y también como lo que vendría siendo iluminador o primer iluminador. Algo por el estilo. De crema hidratante no me funcionó bien. Porque yo no sentí que me hidratara mucho. Es más, sentía la piel un poco seca luego de aplicármela. Y no solo eso, sino que me hace peeling. O sea, no se termina de asentar nunca. Yo puedo estar 20 minutos con esto aplicado y no se asienta. No se absorbe al parecer. Me trato de poner un producto arriba. Una base, un corrector, lo que sea. Y se me empieza a levantar en formita de churrito. Por así decirlo. Como cuando borran algo. Con la goma de borrarnos. Y se hacen como esos rollitos. Pues más o menos lo mismo, pero en la cara. Con el maquillaje. No, no, es espantoso realmente. Entonces dije, bueno. Voy a intentar probándolo como iluminador líquido en crema. No sé. Intenté chicos. No hace nada. Y me corre lo que vendría siendo el rubor. O el contorno que traiga en crema también. Me hace un parche. Pésimo. Y digo, bueno, no sé. Voy a intentar usarlo como crema a la noche. Para terminarlo. Aunque sea chicos. Se me hace un poco raro que yo haya empezado a usar este producto. Y literal. Que empecé a usarlo todas las noches. Me broté horrible. O sea, ahora estoy saliendo de un brote muy grande. No sé si podrán ver acá. Tengo varios granitos. Eso que traigo maquillaje. Pero estoy saliendo de un brote súper jodido. Miren acá también la textura que traigo. Voy a acercar un poquito más para que vean mejor. Pero dio justo la casualidad. Que yo estaba utilizando este producto. Mi amiga Pilis. Nuevamente está de testigo. Que súper seguido le estaba mandando fotos del brote. Terrible brote. Y esto no es que está vencido. No doy fe al 100% que haya sido esto. Porque pueden ser muchas cosas. Pero es como demasiado justo. Entonces estoy entre esto. O una crema de limpieza. Que no creo que haya sido la verdad. Porque la volví a utilizar hace poco. Y no tuve ningún tipo de reacción. Pero ¿saben qué pasa con esto? Que huele a perfume. Pero a perfume. Perfume tipo colonia o algo por el estilo. Yo tranquilamente me pongo esto en el cuerpo. Y me queda el perfume. Como una crema perfumada corporal. Y el glow pueden ver. O sea, te lo debo ¿no? Chicos, perdón. Si se ve diferente el ángulo y demás. Pasa que me había quedado sin espacio en la tarjeta de memoria. Así que tuve que cambiar por otra. Pero estábamos hablando de la señora crema de mi Chanel. Les decía que no la recomiendo para nada. Porque es un desastre. Y pues honestamente. Creo que la voy a terminar utilizando para el cuerpo. O algo por el estilo. Porque el producto me parece bastante malo. Y sospechoso por este brote tan grande que tuve. Pero bueno. Vamos a continuar con el siguiente producto de Skincare. Que vendría siendo este protector solar de la marca Nivea. Este es el Nivea Sun. Protector solar facial UV. Control anti brillo. Efecto matificante para piel normal a grasa. Con un factor 50. Dice que no deja sensación grasosa. Y este puntualmente trae 50 gramos. Chicos. Esto a mí me lo mandaron de Formi para reseñar. Ustedes saben que yo me inscribo en campañas de Formi. Y me van mandando algunos productos. A veces de Skincare. Maquillaje. Cuidado capilar. Bueno. Un poquito de todo ¿no? En esta ocasión me había anotado para la campaña de este protector solar. Porque quería ver qué onda. Y demás. Pueden apreciar que es como una cremita. Un poquito densa. Que esto una vez que se difumina. Pues no queda rastro blanco. El producto está muy bien chicos. O sea. Realmente a mí me gusta el producto. No me parece un mal protector solar. Lo quiero dejar más que claro. Pero mi problema con este protector solar. Es que es muy seco. O sea. Para mi piel es demasiado seco. Yo tengo piel mixta. Claramente. Teniendo una piel mixta. Tengo que hidratar bastante. Bastante el rostro. Antes de aplicármelo como último paso en mi rutina de Skincare. Si yo me hidrato bien. 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 La piel. No es tan seco. Pero si me hago mi rutina normal. Siento que me tirantea bastante la cara. Como que me queda muy. 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 Seca. Totalmente de acuerdo. No deja partícula blanca. Rastro blanco. O no deja efecto grasoso. No. Para nada. Es muy lindo el protector. Pero si noté eso. Es demasiado seco para mi tipo de piel. Yo no digo que para una piel grasa sea malo. Creo que sería genial para una piel grasa. Bastante grasa. Pero pieles mixtas o normales. No. Y pieles secas ni se acercan realmente. Y algo que noté también con este protector. Es que lo tengo que dejar asentar mínimo 10 o 15 minutos. Porque si me maquillo arriba. Peeling. Otra vez. O sea. Se me hacen esos rollitos. Espantosos. Como si fuera goma de borrar. Entonces. Bueno. Cosas a decir. De este protector. ¿No? Creo que lo voy a dejar más que nada para verano. Que no me maquillo mucho. Para la pileta. Y cosas así. ¿No? Que yo sé que. No voy a estar utilizando maquillaje. Y ya está. Pero. Honestamente. No es un mal producto. Solo. Esas dos cositas a tener en cuenta. Si tienen la piel muy muy grasa. Ya saben que protector probar. Bueno chicos. Vamos a continuar. Ya no me quedan tantas cosas. No hay que tener tanto miedo que este video sea tan largo. Vamos a ver igual de una edición que tan largo queda. Pero quiero mencionar. Ahora sí. Este producto por acá. Es de la marca Tejar. Este es un bálsamo de labios. En el sabor de limón. Estos son bálsamos tipo frutales. Vienen en diferentes sabores. Justamente. Yo tengo este. Que pueden ver lo que le queda. Prácticamente nada. Lo tengo en Project Pan. Y ya prontito. Me lo termino. Y este producto. Les muestro un poquito. No creo que se aprecie. Lo puse acá. Pero bueno. Es transparente. Es un bálsamo transparente. Normal. Mi problema con esto. Es el olor. Huele horrible. O sea. No es que huele rico a limón. No. Huele feo. Huele fuertísimo. Y esto. No es que solamente. Ay Ay, la en que exagerada que sos. Esto se te va rápido. No chicos. Esto vos lo tenés en los labios. Y sentís este sabor. Espantoso. Súper químico al limón. Pero que no es a limón. O sea. No sabría describirles. A qué es esto. Pero yo no lo tolero. O sea. Realmente ya no lo tolero más. Me lo quiero terminar cuanto antes. Pero no lo aguanto más. Así que estoy viendo. Si lo puedo utilizar. No sé. Tipo contorno de ojos. O algo por el estilo. Porque el sabor es pésimo. Es asqueroso. Y todo el tiempo se siente ese sabor. Nauseabundo. Más o menos. No me gusta el sabor. El producto es buenísimo. Porque hidrata súper 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 bien los labios. Así que hago el sacrificio de utilizarlo. Aunque no me gusta el olor. Por la hidratación. Ya que es muy lindo el bálsamo. Pero la verdad. Yo al menos no tolero el sabor a esto. O sea. Realmente me parece asqueroso. Si alguien lo tiene. Y le pasa lo mismo. Me gustaría que me dejen en comentarios claramente. Porque quiero saber si soy la única loca en este mundo. Que no le gusta el sabor de este producto. Igualmente es muy económico también. Alrededor de los dos mil pesos como mucho. Así que. Si no les molesta. Que tenga ese sabor feo. Comprenlo. Y si no. Pueden comprar otros de la línea. Que sé que hay de otros sabores. No sé qué tal serán los sabores. Pero. Qué sé yo. Hay de frutilla. Creo que hay uva. Naranja. Ese tipo de cosas. Así que. Prueben si quieren. Yo capaz después me compro otro. Pero. En otro sabor. Este amarillo. Ni en pedo. De limón. Asqueroso. Voy a ir mechando un poquito. Porque la gran mayoría de cosas que me quedan. Son de labios. Pero. Voy a continuar con este. Qué ojo chicos. Esto fue un regalo. De mi amiga Fatih. Que Fatih si me estás viendo. Te mando un beso. Es de Catrice. Es el Max It Up Lip Booster Extreme. Es un voluminizador. Básicamente un engrosador de labios. Que dice tener un efecto frío. Ice Plumper. Es en el tono 030 Ice Ice Baby. Es muy lindo. O sea realmente a mí me hace mucha ilusión. Tener esto. Porque es importado. Y aparte que el color es súper lindo. Trae este tipo de aplicador. Y claramente agradezco mucho a mi amiga Fatih. Porque la verdad que se pasó con los regalitos. Y el producto es muy bonito. La verdad. Pero. Esta cuestión. No es un voluminizador. O sea. Un voluminizador. Se supone que te hincha un poco los labios. Que te los deja como un poquito más. Grandes. Más gruesos. Como que parece que te inyectaste. Y al uránico más o menos. Yo sé que no todos los productos cosméticos. Que sean tipo este estilo de cuestiones. Van a lograr realmente eso. Y este es el caso. O sea. Esto es un gloss. Precioso el gloss. Con unos destellos azules. Que me encanta. Y tiene un efecto así tipo fresquito. Para que se vean una idea. Porque tiene como menta. Entre otras cosas. Pero no. No te hincha los labios. Entonces. Lo quiero mencionar. Por si alguien lo quiere comprar justamente. Para que te hinche un poco los labios. Y se vean más grandes. Más carnosos. No lo va a hacer. Ya les digo. Pero. Como un gloss. Es precioso. Solo eso. Pero bueno. Si ya lo tenés. Y no te gusta. Justamente porque. No logró. Hincharte los labios. Pues. Usalo el gloss. Porque es súper lindo. Dura un montón. Aparte tiene ese efecto fresquito. La verdad. A mí me encanta. Así que. Te lo recomiendo mucho como gloss. Pero para voluminizador. Pues no chicos. Voy a continuar con este producto. De la marca Pink 21. Que es el marker eyeliner. 24 horas. De original. Son los delineadores. Estilo. De gatitos. De colores. Porque de estos. Tenemos de toda la vida. Los negros. Que a mí. No me gustan. La verdad. Pero salió esta línea. De delineadores de colores. En el mismo formato. Que pueden ver. Es así. Tipo una fibra. Y qué pasa. Que este producto. No sé si ahí. Se llega a captar. Pero. Es como que. Justamente ahí. Se pudo ver. ¿No? Como que no sale. Y tengo que hacer bastante más fuerza. Para que salga. Ahí. Más o menos. Y cuando sale. Es como medio. Aguachento. Y me van a decir. Ahí. Los que tenías. En la mano. Crema y cosas. No. O sea. Sí. Es verdad. Tengo cremas y cosas. Pero. Esto me pasa siempre. Porque el producto es así. Pueden ver que. Le cuesta pigmentar un poco. ¿Lográs que pigmente? Sí. Pero. Le pasa esto. Que es súper. Aguachento. Siempre me pasa exactamente lo mismo. Es más. Voy a probar acá. Que no tengo nada. Pero que ustedes vean. Que no es porque traía crema. No, no, no. El producto es. Es así. Es medio. Aguachento. Y si hago más fuerza. Sale. Pero. Justamente. Todo aguado. Y aunque yo lo bata bien. Y todo lo que ustedes quieran. No chicos. Me hace renegar un poco. La verdad. No es tan malo. Como el negro. De esta línea. Pero. A mí no me gustó tanto. No me funcionó tanto. Igual ojo. Me he llegado a hacer delineados. Igualmente con este delineador. Me ha costado un poco. Pero lo he logrado. Y les puedo decir. Y recalcar. Que la fórmula es buena. O sea. Dura mucho. Y deja la piel. Un poco teñida. Digamos. Cuando te lo sacaste. Deja un poco violeta. El área. Pero de esta misma línea. Tengo. Este. De por acá. Que es en marrón. Y la punta. Es diferente. La punta. Es un poco más rígida. Y pigmenta. Mucho mejor. O sea. Miren. Pueden apreciar. También es un poquito 80. Pero este. Es mucho más fácil de trabajar. Es más preciso. La fórmula es divina. Y aunque me digan. Ailena estás loca. Las puntas son iguales. No. Son diferentes densidades. E inclusive. La puntita marrón. Creo que se ve que es un poco más larga también. Pues la verdad. A mí me gusta mucho más el delineador marrón. Porque la calidad es bastante diferente. Pero la fórmula es buena. De los dos. Así que si quieren delineadores de colores. Se los puedo recomendar. Sabiendo que este no es tan bueno como el marrón. Claramente. Pero bueno. Mi decepción en este caso sería este. El marrón es buenísimo. Y lo recomiendo mucho. Para continuar. Tenemos por acá. Estos productos. De The Pop. Que ya no están a la venta. Que son todos labiales metálicos. En dos formatos diferentes. Voy a arrancar con este. Que es el único que tengo en este formato. Que conste. Que están utilizados. Que yo ya he estado viendo. Buscándole las maneras. Como ya saben. Loca de buscarle la vuelta a todo. Bajó bastante la cosa. Y no lo tengo hace tanto. Es el Metallic Lip Gloss. En realidad es un labial líquido mate. En el tono 01. Y este producto. Yo lo elegí. Porque fue un regalo. A modo de sombra líquida. Porque yo tengo otro. Que me gustó un montón. Pueden ver el tono. Es así. Tengo uno que tiene como glittercito. Que me encanta. La calidad es súper diferente. Y lo he usado como sombra líquida. Un millón de veces. Y lo han visto un millón de veces en el canal. Que por si alguien se lo pregunta. Es este que tengo por acá. Que bueno. Ya se le borró la marca y todo. Pero es el mismo. Este. Es el que a mí me encanta. Y este. Es el nuevo digamos. Y lo uso sombra líquida. Porque la cámara nunca me lo capta bien. Pero tiene muchas partículas de glitter. Es súper bonito. Y no tuve ningún tipo de problema utilizándolo en el ojo. En cambio. Esta cosa. Yo cuando me lo apliqué. Me empezó a arder muchísimo el párpado. Pero mal. Realmente. Y digo. ¿Qué me está pasando? Chicos. Me lo saqué. Que lo habré tenido aplicado. Que se me cae encima. Un minuto. Menos dos minutos. Me lo saqué. Y tenía el párpado todo inflamado. Inflamadísimo. Es un producto que me generó reacción. En la piel del párpado. Por lo menos. Porque con cuidado. Intenté volver a utilizarlo en el rostro. Hoy lo traigo. De rubor en crema. O líquido. Y no tuve ningún tipo de problema. Pero en el ojo. Me ardió horriblemente. No sé si será. Porque es un pigmento más rojizo. Que puede ser. Pero este yo no tuve drama. Este sí. En los labios no me gustan. Porque son súper metálicos. Entonces siempre los elijo. Para la finalidad. De sombra líquida. Pero honestamente. Me decepcionó. Muchísimo. Así que. No se los recomiendo. Igual lo paso rápido. Porque ya saben que no se puede conseguir nuevamente. Y estos. Lo mismo. Son labiales líquidos. Tipo metálicos. Acá pueden ver. El marrón es el 01. Y el rosado es el 05. Los elegí con la misma finalidad. Sombras líquidas. Son súper lindos los tonos. Chicos. Acá los pueden apreciar. Y yo sé chicos. Que no son. Sombras líquidas como tal. Sino que son labiales. Pero los probé de labiales. Y son horribles. Porque son súper secos. No me gustan. Claramente. Y los tonos. Los probé. En los perpados. Y no. Me gustan tampoco. Así que intenté buscarles la vuelta. Y el marroncito. Lo uso de bronceador en crema. Hoy lo traigo también con otras cosas mezclado. Y el rosita lo uso como un rubor. También así como líquido. En cremita. Metalizado. Quedan bastante lindos. La verdad. Pero de labial. Que es su funcionalidad. Ninguno. Ninguno. Ni estos. Que son encuadraditos. Ni este. Me sirvió. No. De sombras líquidas. Tampoco. Así que. No recomiendo ninguno de estos. Que tengo por acá. Pero estos. Lo que sí. Es que no me generaron. Ningún tipo de alergia. Reacción. Picazón. Ardor. Nada. Nada. Así que. Por eso los paso rapidito. Ya que no se pueden volver a conseguir. Pero. Se los quería comentar. Por si alguno. Lo ve por ahí. No. No. Por lo menos de labial no. De sombras líquidas. Tampoco. A lo mucho. De rubor líquido. Bronceador. Eso sí. Va bien. Bueno chicos. Vamos a terminar este video. Ya me queda poquito. Porque bueno. Lo bueno se termina. Lamentablemente. Pero bueno. Les voy a mostrar. Este producto de por acá. Que es un producto que anda más viral que yo. Más o menos. Háganme viral. Por favor. Compartan este video. Para que nadie gaste plata al pedo. Se trata de esta máscara. Que sale en la tele. Sale en redes. Sale en todos lados. Es la. The Falsy Surreal. Waterproof. De la marca Maybelline. Chicos. Sí. No puedo creer que estoy sacando esto en decepciones. Pero. Ni fu. Ni fa. Chicos. Esta es la waterproof. Como les decía. Porque viene la versión lavable. Y no sé si lo dije. Pero me lo mandaron de forma. Y yo no lo compré. No hubiera gastado plata en esto. La verdad. Este es el cepillo. Pueden ver. ¿Y cuál es mi problema con esta máscara? Que da volumen. Da mucho volumen. Pero no me da largo. Siento que es como muy pegajosa. Me dejan las pestañas todas apelotonadas. Todas pegoteadas. Espantosas. Y. Y parece que tengo tres pelos más o menos. Eso claramente a mí. No me gusta. No me agrada. Y la verdad. No gastaría plata en esto. Menos mal que no la gasté claramente. Sí les traje las reseñas que me pidieron. Esto. Si a vos te gustan las pestañas. Con bastante volumen. Puede ser tu máscara. Pero. Yo tengo una. Que es muy parecida. Que les tengo que traer un verso. O algo por el estilo. Que es esta. La ultra volumen de abón. Que es súper parecida. Chicos. Es una máscara. Que sale como. 10 mil pesos menos. Creo. Aproximadamente. Y la verdad. Que es muy parecida. Son las dos. A prueba de agua. Te duran la vida misma y más. La única diferencia. Es que esta. No me pegotea. Tanto las pestañas. Como. Esta de Maybelline. Hoy traigo esta. De abón. Porque la estoy intentando terminar. Porque. De las que tengo. Es la. Que menos me gusta. Entre comillas. ¿No? Ya pueden aparecer. Como me dejan las pestañas. Y justamente. Me da mucho volumen. Disculpen. Como traigo la nariz. Con la base. Ya media levantada. Por los anteojos. Ya llevo muchas horas maquillada. Pero bueno. La cuestión es que. Me dejo un efecto. Bastante parecido. Solamente que me deja. Tres pelos más o menos. Porque me las pegotonea mucho. Son súper parecidas. Lo que sí te digo. Es que. Si querés una máscara. Muy. Muy. Pero muy a prueba de agua. Cómpratela. Porque esto cuesta horrores. Sacarlo. De tus pestañas. Pero. Por lo menos a mí. No me funciona. No me gusta. Porque. Primero que nada. Busco largo en las pestañas. Y segundo. Que me gustan las máscaras de pestañas. Lavables. Y me van a decir. Pero para qué te inscribiste. En una campaña. Sabiendo que la máscara. Es desaprobada de agua. Porque decía. Que era aleatorio. O sea. Te podía llegar esta. O la lavable. Y yo estaba rezando. Por la lavable. Y me llegó la waterproof. Pero bueno. Que le vamos a hacer chicos. Yo por lo menos. No la compraría. Y bueno chicos. Les traigo el último producto. De make up. Que esto va a ser. Bastante raro. Creo yo. Para mis seguidoras. Seguidores fieles. Que saben que yo amo. Estos productos. Y me van a decir. Pero por qué. Si yo sé que a vos te encanta. Si. Si. Se trata de. Ay. No lo puedo ni decir. Las tintas. Power Stay da One. Si. Las tintas Power Stay da One. Miren. Estas de por acá. Dos motivos diferentes. Primero que nada. Antes de que me maten. Antes de que me mate yo. Voy a arrancar por partes. Vamos con esta. Que está casi que vacía. Porque. Si bien no me funcionó tanto. Yo les tengo que presentar. Que está súper súper utilizada. Creo que ahí se capta perfectamente. Que está muy usada. Muy amada. Este es el tono She's Natural. Que en este momento. Mi amiga Fer debe estar tipo. ¿Qué te pasó Aileen para odiar esto? No puede ser. Buah. Este es el aplicador. Como pueden apreciar. Es chiquitito. El olor sigue siendo. Rico. Como siempre. Este es el tono. Ya sé. Este a su H es un asco. Pero lo estuve haciendo así. Para ver si sale lo que. Yo les quiero mostrar. Que creo que se capta. Por ejemplo. Acá. No sé si se puede ver. Que hay como un puntito negro. Ahí. Perfectamente ahí se ve. Ahí creo que se ve. Que hay otro. Ahí hay otro. Y me van a decir. Aileen. ¿Qué carajo es eso? No. Lo sé. O sea. Este producto. Yo lo utilicé bastante tiempo. Sentía que. A veces me dejaba como una viruta. Media negra. Pero. Muy de vez en cuando lo notaba. Como que había una cada tanto. Y en el último tiempo. Que este producto ya está. A punto de terminar. Se pueden ver. Que está todo rasqueteado. Pues. Empecé a notar más. Esas virutitas. Son como. Unas cositas negras. Están ahí. En el producto. En la fórmula. No sé si ahí. Se llega a captar. Pero. Es espantoso. Porque. Me queda el labial. Y. Miles de virutas. Más o menos. Y es lo más. Incómodo. Horrible. Espantoso. Que me ha pasado. Y yo lo entiendo. Porque el producto. De por sí. Es lindo. Es bueno. Pero. Ahora que le queda poco. Estoy notando. Que no me dura tanto. Como antes. Y que tiene. Esas partículitas negras. No sé. Qué pasó con esto. Hablé con Fer. Que la adoro. A mi amiga Fer. La pueden ir a seguir. Les dejo el link directo. A su canal. En la cajita de info. Como siempre. Saben que ella tiene uno. Y comparamos tonos. Y el de ella. Es súper diferente a este. No sé si es que. Ella tiene una partida. Más vieja. O yo tengo una más nueva. O si reformularon. Y cambiaron el tono. No sé. Pero este. Que yo tengo. Por lo menos. Le pasó esto. ¿No? Y es raro. Que el tono sea diferente. Que tenga esas partículas. Medias raras. Entonces esto. Posiblemente me lo termine. En Project Pan. O no sé si lo voy a dejar. Para grabar un video. De toda la colección. Que hay hasta el momento. Y después ya me lo termino. Les paso a mostrar el otro. Que este. Es también. El mismo. Pero en el tono. Love with Passion. Acá pueden ver. El nombrecito. Que es como un fucsia. Y este lo usé súper poquito. Porque me lo compré. Hace poquísimo tiempo. Pero mi problema con esto. Que está súper lleno. Literal. No sé si se llega a captar el rubito que hace. De lo lleno que está de producto. Cuando yo lo compré. Lo abrí. Y lo olí. Como a todo. Le noté un aroma un poquito diferente a los demás. Pero tampoco era nada terrible. Honestamente. Este es el color. Para que se den una idea. Es un fucsia lindo. Y queda lindo en los labios. Pero ahora que ya debe tener tres meses. Que lo habré usado cuatro veces aproximadamente. Sacó un olor horrible. O sea. Horrible horrible. Espantoso que te morís tan poco. Pero tiene un olor muy fuerte. Y súper diferente a los demás. Hasta el cheese natural. Que le pasa esto a la partícula negra. Y qué sé yo. No tiene ese aroma. Ninguno de los que tengo de la colección. Tiene este aroma. Y no lo entiendo. Porque es nuevo. O sea. Que lo compré en abril. O por ahí. No tiene sentido que esto haya sacado un olor tan feo. O que se haya puesto malo. En tan poquito tiempo. Entonces para mí no tiene ningún tipo de sentido. Y me molesta mucho. Porque Vencido no está en el papelito. Decía la fecha. Que me parece que era de 2026. Entonces no entiendo por qué ese aroma espantoso. No sé si este tono. En todas las unidades. Trae este aroma. O qué onda. Capaz por algún componente. O qué sé yo. El producto funciona perfectamente. Pueden ver que tiñe sin ningún tipo de problema. Pero no me convence que tenga ese aroma. Funciona perfecto. O sea. Realmente me dura como todos. Todo súper bien. Pero ese aroma a mí me la baja. O sea. No dura todo el día el aroma. Pero es raro. Entonces bueno. Lo quería comentar. Y bueno chicos. Ya terminamos con make up. Skin care. Y tengo una última cosa para comentarles. Que me duele en el alma. Porque fue también un regalo en partes. O sea. Pusimos una parte mi novio. Una parte su mamá. Y una parte yo. Porque es carísimo. Que es una torre giratoria para organizar. Que bueno. Estarán viendo clip acá en pantalla. O tienen un video ya seguramente en el canal. Y si no lo tienen lo van a tener del unboxing. Esta torre a mí me encanta. Es preciosa. Pero es dura. Dura. Dura como ella sola. A mí me costó horrores armarla. Entonces claramente. Yo necesito comentárselos. Para mí es una decepción. La forma en la que yo renegué el dolor de cabeza. Con el que terminé. Durante cuatro horas. Renegando. Teniendo que agarrar el acrílico. Con una plancha de pelo. Para que eso se pusiera un poquito más blandito. Y poder poner las bandejitas. En su respectivo lugar. Porque no entraban. Era muy grueso. Para el espacio tan chiquito que tenía la placa. Para que encajara. Entonces ahí quemando el acrílico. Un quilombo. Fue armar esta torre. Que si bien me encanta. Que es preciosa. Que la amo. Y que la utilizo. Un montón. No me puedo quedar sin decirles. Que para mí fue una decepción. El tema de armarla. Porque fue súper súper difícil. Les voy a dejar el link directo. En la cajita de info. A la publicación. De Mercado Libre. En la cual. Yo compré esta torre. Y van a poder ver. Una reseña. Que no sé si está mi nombre. O el nombre de mi papá. Pero se van a dar cuenta. De que soy yo por el apellido. ¿No? Sánchez. Y aparte que ubican las cosas que yo tengo en la torre. Seguramente. Pero puse lo que me pasó. Básicamente. Y dejé una foto de la torre. Que si bien es muy linda. Tengan en cuenta que es la más económica. Y que costó mucho armarla. Honestamente. Igualmente yo estuve mirando en redes de contenido corto. Que no puedo decir. Porque YouTube me desmonetiza. Porque así es con los creadores. Es el amado de YouTube. Pero les dejo en pantalla. Pues estuve mirando algunos videos. Y claro. Hay algunas torres que es súper fácil armarlas. Pero porque el acrílico es muy blandito. Esta en cambio. Tiene un acrílico súper duro. Entonces. Yo no creo que se rompa rápido. Honestamente. Pero sí que vas a renear mucho para armarla. Pero bueno chicos. Ahora sí. Terminamos. Por fin. Con este video de productos que no volvería a comprar. Como les decía antes. Recuerden que esta es una opinión personal. Que a mí. No me hayan funcionado. No significa que a vos no te funcionen. Y pues. Me encantaría. Claramente. Que me ayudes con tu like. Que me dejes un comentario acá abajo. Diciéndome que te pareció el video. O que te parecieron los productos. Tu opinión al respecto. Si tienes alguno. Y pues que lo charlemos. Como te había dicho antes. Sabes que como siempre. Te dejo el link directo a mi cafecito. Y a mis redes sociales. En la cajita de info. Que pasé por acá en pantalla. Y ahora sí que es mi último. Pero no me es importante. Pues te invito a que te suscribas a este canal. Y que actives la campanita. Así que YouTube. Te avisa cada vez que estemos siendo un novio por acá. Y ahora sí. Nos vemos como siempre. En el próximo. Todos los martes y viernes. A las 10 de la noche. Horario Argentina. Adiós.